Así le cerró la boca a César Gilderán, a Patricia Chirinos y a todos esos sectores de la oposición que en esos momentos están celebrando que el fiscal Pablo Sánchez le haya abierto investigación al presidente Pedro Castillo. ¿Esto por qué lo dice César Gilderán? Bueno, como ustedes saben, hemos tenido muchos presidentes acusados de corrupción como Alan García y Gilderán se pregunta, ¿saben por qué no le abrieron investigación a Alan García cuando era presidente? Porque él tenía su fiscal. Fiscal, efectivamente, el ladrón de Alan García tenía como fiscal a Peláez Bardales, que era de familia Prista. Por eso que a pesar de que Alan García fue un corrupto, nunca lo investigaron cuando era presidente. Lo mismo con otros presidentes. Todos ellos fueron acusados de corrupción y en ningún momento les habría una investigación durante sus periodos. De hecho, la fiscal Soledad de Ábalos quería seguir ese mismo procedimiento, pero ustedes vieron una campaña que era un montón que hicieron los medios de comunicación, los sectores golpistas de la derecha. Empezaron a decir que estaba al servicio de Castillo. No, ella simplemente quería cumplir con el procedimiento. No se puede acusar a un presidente bajo su mandato. Muchos dicen, bueno, que se le investigue. ¿Y por qué no hicieron lo mismo con los anteriores gobiernos? Ahí uno se da cuenta de que hay una campaña, hay un operativo para querer tirarse abajo el gobierno en base a acusaciones, investigaciones, que vienen no solamente de la Fiscalía, sino también del Congreso. Y por eso el abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, ha dicho que quiere presentar la nulidad de la investigación que estaba viviendo el fiscal Pablo Sánchez, porque efectivamente aquí hay un doble rasero. Se quiere tratar a Pedro Castillo de una manera distinta como se han tratado a otros presidentes de Perú. Y en todo caso, si se sospecha que alguna autoridad hubiese cometido un acto de corrupción, los únicos que pudieran juzgarlo deberían ser el pueblo. ¿Por qué? Es difícil creer en el Poder Judicial, sabiendo cómo han tuvido una impunidad de muchos corruptos que actualmente están libres, que nunca han pagado por lo que han hecho y que encima, de forma sinvergüenza, postulan a las elecciones como Keiko Fujimori. Más allá de las investigaciones que le quieren hacer a Pedro Castillo, los que deberían juzgarlo son los trabajadores. La clase trabajadora que votó por él debería juzgarlo, no solamente sobre estos hechos, sino también, si es que, considera que el presidente ha cumplido su promesa del cambio social. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que den like y se suscriban al canal.